Huyen los demonios Lo oculto sale a luz, lo dice Jesús Huyen los demonios porque canta el pueblo Huyen los demonios porque cae el fuego Huyen los demonios porque no soportan al avanzar Huyen los demonios porque canta el pueblo Huyen los demonios porque cae el fuego Huyen los demonios porque no soportan al avanzar Lo oculto sale a luz, lo dice Jesús Lo oculto sale a luz, lo dice Jesús Lo oculto sale a luz, lo dice Jesús Huyen los demonios porque canta el pueblo Huyen los demonios porque cae el fuego Huyen los demonios porque no soportan al avanzar Huyen los demonios porque no soportan al avanzar El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el Espíritu Santo 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 Quema, que quema el Espíritu Santo Quema, que quema el Espíritu Santo Quema, que quema, quema, quema el Espíritu Santo Quema, 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 quema el Espíritu Santo Y todo el yugo se quita, todo lo quema, porque les cuento Toda altatura se rompe, toda cadena se corta Y todo el yugo se quita, todo lo quema, porque les cuento Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, porque les cuento Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, quema, quema el espíritu santo Quema, porque les cuento Toda palabra es boca para expresar lo que eres Rey Toda palabra es boca para expresar lo que sigo por ti Te amo, te amo, te amo mi Jesús Te andavo y bendigo y tu nombre exaltaré El Santo, el Santo, el Santo eres tú Por siempre Dios vivo eres Jesús Toda palabra es boca para expresar lo que eres Rey Toda palabra es boca para expresar lo que siento por ti Te amo, te amo, te amo mi Jesús Te andavo y bendigo y tu nombre exaltaré El Santo, el Santo, el Santo eres tú Por siempre Dios vivo eres Jesús Toda palabra es boca para expresar lo que eres Rey Toda palabra es boca para expresar lo que siento por ti Te amo, te amo, te amo mi Jesús Te andavo y bendigo y tu nombre exaltaré El Santo, el Santo, el Santo eres tú Por siempre Dios vivo eres Jesús Cubro, su nombre exaltaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Avanza a sus canciones! ¡Aleluya! ¡Avanza a sus canciones! ¡Aleluya! ¡Cielos y tierras podrán pasar! ¡Más su palabra no pasará! ¡Aleluya! 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 Aleluya, aleluya, alabanzas y canciones a Jehová Aleluya, aleluya, alabanzas y canciones a Jehová Cielos y tierras podrán pasar, más o menos nada lo pasará Es que Dios no, los muertos no pueden alabar Lo que respira a la vena el mar Los muertos no pueden alabar Lo que respira a la vena el mar Los muertos no pueden alabar Lo que respira a la vena el mar Los muertos no pueden alabar Lo que respira a la vena el mar Lo que respira a la vena el mar Alegremente canta el pueblo Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo Alegremente canta el pueblo Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo Alegremente canta el pueblo Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo 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 Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo Alegremente canta el pueblo Alegremente canta el pueblo Y alabar en el cielo los santos Alegremente canta el pueblo